Todo molino vive del viento Nunca se apropian del agua que dan Involuntarios los desazoné Más de tu día un pétalo Más de tu alma La tenue expresión del mediodía Hoy salen del caparazón Tus anhelos, tus sonrisas Hoy las tormentas No te atraparon Estos orzales Cantaron todos Un monumento A tu mirada Gracias por verme Lo que yo no vi Ay Mil formas de amar Hoy salen del caparazón Tus sonrisas, tus anhelos No es en vano este laberinto Siempre y cuando estés en mi camino En su visita Un monumento Graficio